Nace una nueva plataforma ciudadana a favor del soterramiento de las vías con la llegada del AVE a Cartagena. La alcaldesa sigue defendiendo la necesidad de que la alta velocidad llegue bajo tierra. El colectivo se va a constituir en las próximas semanas bajo el amparo de la Federación de Asociaciones de Vecinos. La plataforma nace para reivindicar el soterramiento de las vías con la llegada del AVE a la actual estación de tren. Los vecinos no quieren que se mantenga el recorrido actual de la línea ferroviaria porque consideran que frena el desarrollo urbanístico de la zona. Por ello, piden que se modifique el trazado. Quieren que todas las administraciones escuchen sus demandas, algo a lo que la alcaldesa está dispuesta porque también defiende la llegada soterrada del AVE. Ya les adelanto que les voy a llamar y me voy a reunir con ellos. No tengo que recordarle a nadie lo que ha pasado con la disputa en la ciudad de Murcia. Así que entiendo que tendría que venir soterrado. No lo entendería de otro modo. La alcaldesa pedirá a la autoridad portuaria que financie el soterramiento del AVE a Cartagena, petición que el recién elegido presidente del puerto, Joaquín Segado, considera de sin sentido ni fundamento. Le piden los informes técnicos que avalen esa demanda. Será el Ministerio de Fomento el que en julio decida si el AVE llega o no soterrado a Cartagena. El estado de contaminación de los suelos de Londón podría truncar la demanda de los vecinos.